Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor del bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la mitad Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de buita De genio, de ministro, de buzón Mi novia se me está poniendo vieja Le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar El peso de las cosas que aconseja Es su don universal de perdonar Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha cagüeteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio Nobel de la paz Le da igual si voy de último primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar El peso de las cosas que aconseja Es su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso en regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay forma que me aleje de mi novia Si nunca hubo en sus labios quizás Y aunque la analogía ya es la novia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá 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 ¿Qué cosa que te ha kortado? El peso de las cosas que te han metido Y con tu cosas que te han perdido El peso de las cosas que te ha perdido No hay forma que me atrasara